Es un gusto saludarlos, mi nombre es Paola Andrea Sánchez Hernández. En ese momento vamos a hacer un recuento de la forma como se ha abordado la antropología a través de la historia. Vamos a adentrar en esa cuestión de la pregunta por el hombre, cómo ha evolucionado la pregunta y de cierta manera lo que ha permitido que la pregunta evolucione son las respuestas y las formas como se ha pretendido responder a esa pregunta. Es sumamente importante que tengamos claro que es desde el contexto nuestro, desde la cotidianidad donde emergen las preguntas por el hombre, por el origen, por la forma como se desenvuelve, por la forma como desde los intereses sociales, culturales y religiosos se construye el ser de la persona y el ser del hombre y en su actuación y en su contexto. Es sumamente importante también que ustedes como estudiantes tomasinos tengan claro que la antropología que se profundiza con más ahínco en la santo Tomás es la antropología filosófica. Es esta antropología la que pretende profundizar en el ser humano y desde santo Tomás de Aquino, ese ser humano que para él en su filosofía es persona, es esa persona que está en contacto permanente consigo mismo, que está en relación, que le da sentido a la unicidad, que ya no está dividida sino que se habla de una persona en unidad y sobre todo con un tinte muy especial que es la historicidad, aquella que hace que el día a día del ser humano tenga sentido, vaya construyendo y reconstruyendo desde su historia y desde allí se pueda leer a la persona como multidimensional. Se hable desde su raciocinio, desde su corporeidad, desde su afectividad y sobre todo y muy importante desde su dimensión espiritual. Esto hace que las concepciones de hombre, las respuestas que se han tenido pues tengan mucho más sentido y se aborden con este tinte especial humanista cristiano que se trabaja en la santo Tomás. Aquí hay una tradición cristiana que permite leer a la persona como hija de Dios, por lo tanto en las relaciones sociales que establece lo hace con el otro que viene a concebirse como hermano. Esta concepción de hermano se tiene muy presente porque se construye hermandad en la cotidianidad. Sobre todo tiene una exigencia clara que es que el hombre en sí mismo y en el otro es siempre un fin, nunca es un medio. Y esa es una dimensión bastante interesante porque lo que se pretende es que el hombre le dé sentido a la existencia y a la humanidad. Esta situación hace que podamos, como tomasinos, leer el contexto y darle una intención a la formación. Que esta formación luego trascienda en un ejercicio profesional que permita hacer la diferencia entre el definirse y el narrarse. Al definirse se está respondiendo a la pregunta ¿Quién soy? Al narrarse se está haciendo en efecto un cuento en el cual yo puedo contar quién soy, qué soy. Y esta formación ayuda a construir la propia narración y ayuda a darle sentido a la propia forma de ser en el mundo. La elaboración de la pregunta filosófica expresamente dirigida a comprender el misterio del ser humano. Esta elaboración de la pregunta por el hombre tiene unas características claras. En primer lugar, hay que pretender y hay que tener claro la pretensión de preguntarse por los fundamentos de quien pregunta. Eso es bastante diferente a hacer múltiples preguntas que no tengan sentido o que no partan de quien lo está haciendo. Luego tiene sentido cuando usted se atreve a sospechar de la banalidad, es decir, de dar respuestas sin sentido o que no dejen tranquilidad a la hora de darlas, de escucharlas. Y estas situaciones hacen que se pueda asumir un cambio y el cambio se asume con una nueva mirada de las situaciones. La idea que genera estas preguntas es que sean sistemáticas, que puedan ser críticas y que puedan ser propositivas. Porque las preguntas por el hombre emergen del hombre, de la vida, de sus contextos y de esa línea fina en la cual el hombre está entre la insatisfacción y la admiración. Recordamos también que Kant propuso el núcleo central de la filosofía para él, estaba en saber hacer y saber responder tres preguntas muy sencillas. Y es, ¿qué puedo conocer? Esa pregunta es de carácter epistemológico porque profundiza en el conocimiento. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta de carácter ético y que tiene mucho que ver con la acción del hombre en sociedad. ¿Y qué me está permitido esperar si hago lo que debo? Que es una pregunta que tiene sentido desde el carácter religioso y trascendental. Es clave que asumamos que la vida académica gira en torno a la respuesta que le demos a esas tres preguntas. No necesariamente en orden, pero sí que podamos saber y fijarnos la meta de qué es lo que me produce conocimiento, cómo lo adquiero, qué debo hacer para adquirirlo y luego qué puedo esperar después de esa situación, si la hice o no la hice. Es súper importante en antropología que podamos hacer un recorrido histórico un tanto rápido, pero que nos permite ver cómo la pregunta por el hombre ha estado presente en todas las etapas sociales. Nosotros nos encontramos con cuatro etapas y las podemos llamar mundo antiguo, mundo medieval, mundo moderno y mundo contemporáneo. En cada una de estas etapas sociales ha estado presente la pregunta por el hombre y en cada una de ellas ha estado la noción, es decir, la forma como el contexto social le ha dado respuesta a esa pregunta. Y claramente, como en las acciones humanas, todas esas respuestas han tenido impacto social. Es sumamente importante ver cómo en el mundo antiguo la noción que se tenía del hombre, de la persona, era qué es el hombre, una parte del cosmos y de la polis. Esta situación nos lleva a pensar que desde el mundo antiguo nosotros somos concebidos como seres sociales. Allí tuvo una gran importancia el asunto que trataba las almas, el trabajo y la educación. Esas tres situaciones fueron fuertes a la hora de leer al ser humano en el mundo antiguo. Luego llegó el mundo medieval y allí hubo una respuesta, a mi manera de ver, muy cierta y muy de actualidad, aunque viene desde el mundo medieval. Y es, el hombre es un peregrino por este mundo. Y precisamente el peregrinaje es el que permite que se llegue, se haga el recorrido y se vaya. Esa concepción hizo que en el momento histórico se diera la heteronimia entre Dios y religión, por la concepción que había de que era un peregrinaje. Y luego en el mundo moderno ya no hubo una noción, sino que hubo tres nociones. Fue concebido el hombre como una máquina maravillosa, como un constructor del Estado y como un trabajador de la industria. En este momento histórico se dio una gran superación entre lo físico y lo espiritual. Y recordamos allí a René Descartes cuando plantea su máxima, que es atrévete a pensar por ti mismo. Allí se dio la emancipación del ser cuando está la posibilidad del aprendizaje autónomo, de las decisiones más autónomas, porque ya no venían solamente para que se obedecieran, sino también para cuestionarlas. Y en este momento también surge una situación que hace que la persona, el hombre, tenga una interacción diferente, porque surge el trabajo en las fábricas y los procesos de automatización en serie. Pasamos ahora al mundo contemporáneo, en el cual, cómo se está leyendo al hombre. En este momento se está leyendo al hombre como un consumidor, como un cliente, porque precisamente hace el ejercicio de la oferta y la demanda. En ese ejercicio, y leído ese ejercicio como aquel que le da sentido a la existencia humana, pues se pretende que desde la antropología haya precisamente esa intencionalidad. No tanto preguntarse por el origen, por el destino, sino más bien por el sentido que tiene la existencia. Y desde allí, pues, se permite hacer un recorrido desde el mundo antiguo hasta la actualidad, y ver que la pregunta, aunque ha sido respondida en varias dimensiones y desde muchas otras ciencias, sigue teniendo sentido. Sigue teniendo esa fascinación de cómo se va a responder, de qué es el hombre, de quién es el hombre. Y sobre todo, desde la antropología filosófica, se pretende es que ese hombre, esa persona vista desde Tomás de Aquino, pues sea quien le dé sentido a su propia existencia. Muchas gracias. Y quedan, pues, muy invitados a que profundicen, a que visiten el aula virtual, a que en el texto guía que los acompaña, pues se encuentren muchas más preguntas y muchas más respuestas desde este espacio académico.